Hola Spangliards Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? I hope that you are doing it well and healthy Espero que estéis bien y sanos o sanas Well, in today's video I have a new idea I'm going to make morning and breathing sounds Because I saw that most of you enjoy a lot when I make breathing and morning sounds So I'm going to make a full video about it En el video de hoy tengo una nueva idea He visto que a la mayoría os gusta los sonidos de respiración Entonces voy a hacer un video enteramente dedicado a ello Most of the times when I make pulls Most of you ask me to do videos with breathing, mouth sounds and morning So this is what the video is going to be about, ok? Because I think that already mouth sounds we have listened a lot The last video didn't work so good so I suppose that it's because Because you already have enough mouth sounds at least for this month Siempre que hago encuestas la mayor parte de las veces Pedís respiración, sonidos de boca Así que he decidido hacer un video pues enteramente lleno de respiraciones Aparte que he visto que creo que ya habéis tenido suficiente de sonidos de boca Porque el último video no ha funcionado muy bien Así que supongo que por este mes ya hemos tenido suficientes sonidos de boca So remember if you like the video please leave a like And write below what do you think Also if you didn't subscribe yet please subscribe Because this helped me a lot Y si os gusta el video dejaros un like Escribir debajo que os ha parecido Y si estás viendo el video y no estás suscrito o suscrita Hazlo ya que todo esto me ayuda un montón So prepare yourself Take a good place for relax or sleep And let's do it Así que vamos a hacerlo Coge un buen lugar para relajarte o dormir Y vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal Suscríbete al canal Bueno, Spangliards, espero que os haya gustado el vídeo Si lo haces, por favor, dejad un like Escribete al canal ¿Qué piensas? Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, Spangliards, espero que os haya gustado el vídeo Si así ha sido, por favor, déjate un like Escribe debajo qué te ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós